En la reunión se ha puesto en evidencia por prácticamente todos los consejeros de vivienda que nos parece que hay asuntos mollares, estructurales, mucho más importantes para el devenir de la vivienda en nuestro país y en las comunidades autónomas y que nos parecía que tendría que haberse sustanciado este asunto relacionado con la vivienda turística en una reunión de carácter más especializado con los responsables de materia turística de cada una de las comunidades autónomas y con aquellas comunidades autónomas que tienen mayor tensión o mayor dificultad, lease Islas Baleares o las Islas Canarias, la propia Cataluña o algunas otras comunidades en las que efectivamente hay una gran tensión. En Aragón solo el 0,5% de la vivienda de nuestro parque inmobiliario está destinada a vivienda turística, son 3.800 las viviendas con una mayor concentración en la provincia de Huesca, pero repito, nosotros tenemos medidas mucho más estructurales y mucho más decalado para poder solventar este asunto y así se lo he hecho saber a la ministra que vamos a presentar en próximas semanas dentro del plan Más Vivienda en Aragón un programa específico para atender la situación de esos municipios turísticos que están en el entorno de 40 municipios a los que vamos a construir vivienda pública en régimen de alquiler desde la propia comunidad autónoma con fondos propios. Es decir, nosotros no esperamos ahí fondos europeos, no esperamos programas estatales, sino que el propio Gobierno de Aragón hace un esfuerzo muy claro y muy contundente para poder poner vivienda en esas zonas en las que hay muchísima gente que va, lógicamente, a disfrutar de esas comarcas y de esas potencialidades turísticas que tenemos, pero que va muchísima gente a trabajar y no tiene vivienda en la que asentarse.